Si acaso en el camino me llegan a matar Con un tierno suspiro te mandaré avisar Si acaso en el camino me matan de un balazo Con un tierno suspiro te mandaré un abrazo Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de un ingrato que mi alma llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de un ingrato que mi alma llevaré Si acaso en el camino me llegan a matar Con un tierno suspiro te mandaré avisar Si acaso en el camino me matan de un balazo Con un tierno suspiro te mandaré un abrazo Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del motil Cantaron los reyes y señores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantarte de mañana Mira que ya amaneció No quisiera ser un solecito Para entrar por tu ventana Y darte las mañonitas Acostadita en tu cama Quisiera ser un santuario Quisiera ser un santuario Quisiera ser un san Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Con frases, minés y flores Este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Pampico hermoso o puerto tropical Seré la dicha de todo mi país Y por doquiera de ti me he de acordar De tus tesoros al pobre haces feliz Por tus campiñas petroleras un tremor Miles de obreros hay en cuenta salvación Por tus riquezas que tienes alrededor Tienes orgullo de todita la nación Como en un sueño Por medio de esta rima Les voy a disfrutar De alta mira El águila y Cecilia La unión y mira Como el tesoro petrolero del país Está situado en tierra de Veracruz Van hasta el panojo también Miles de antorchas petroleras dan su amor Mata redonda Sinampal de Amatán con Zafamí Montero y Cerro Azul están rodeados De pozos sin contar Y en el punto de una gran manitud Ya me despido de ese puerto sin igual Solo Dios sabe si algún día yo volveré Y de Tampico por siempre me he de acordar Y mientras viva mis recuerdos le enviaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!